Nora Dacier Bedoya y su sección Aquí entre nos está de regreso Adelante Nora Hola, bienvenidos aquí entre nos Les recuerdo el correo y aquí tendrá cabida Regresé, sí, después de una convalescencia he vuelto con ustedes Pasaron muchísimas cosas en este tiempo Sí, señores Se nombró nuevo alcalde Así que tenemos alcalde electo en Buga, tenemos nuevos concejales muchos de ellos conocidos otros no tanto pero realmente una renovación en el Consejo Municipal y les estamos deseando muchísima suerte en los años que les toca Bueno, ahora hablemos de nuestra Buga Nuestra Buga con el alumbrado que se encendió el pasado sábado pues creíamos que era más espectacular realmente mucha gente nos dijo que parecía que pintaran que el alumbrado fuera hermosísimo pero no, realmente es un alumbrado no digamos que común y corriente pero esperábamos mucho más Hay quienes nos dijeron diga que es que como ya se van entonces no hay tanto que dejar Muchas escuelas de baile pero sigue habiendo en estas organizaciones poquito desorden en los bailarines nos pareció y fue el sentir de muchísima gente en esta ciudad Señores, y otra cosa que no podemos dejar pasar por alto Bueno, sí llegaba el Boyacá Chico le toca jugar creo que con Cortuloa pero señores pararon el desfile hicieron quitarle la gente porque llegó el bus tenían que entrarlos al hotel por Dios porque no esperaron un momentico un ratico media horita no, eso se vio de mal gusto por el hotel Guadalajara así que son cositas que no no se pueden dejar pasar por alto señores realmente bueno esperemos a ver y vimos que lo inauguraron y hay cosas realmente de los adornos que están apagados no entiendo si fue que no encendieron o fue que los dañaron antes de tiempo pero había muchos muchos de los adornos apagados oiga a propósito de apagados y de dañados nosotros vimos en el parque biosaludable la merced olé nosotros nos cuidamos que bárbaro si nos hacen los parques los desbaratamos las bancas desbaratamos los juegos se llevan las cosas oiga que falta de sentido de pertenencia que tenemos con esta ciudad vimos que en el parque biosaludable hay muchos muchos de los aparatos en los que van a hacer ejercicio en los que los niños van a jugar dañados así que por favor cuidemos lo nuestro oiga cambiamos de tema inauguraron una pista de BMX si señor la inauguraron en el norte la pista muy chévere y hay quienes estaban en contra de la pista otros en favor pero 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 nos han llegado unas fotos señores que hágame el favor los caballos están haciendo de las suyas en esta pista lo han vuelto de sanitario y los pelados entrenan encima de los caballos entonces que es esto porque que pasa con los animalitos que pasa es que no tienen donde meterlos o que o es que creen que la pista es para que los animales estén allá más que todos los caballos no señores cambiemos de tema y aquí entre nos otros que nos han mandado unas fotos si nos han dicho mire que cantidad de escombros en esta ciudad y nadie los levanta no pasa nada oiga no es esto es multable a mi me parece que usted si no recoge unos escombros en cierto tiempo lo deben de multar así que la ley es la ley y le duela quien le duela señores ay otra que tristeza así me parece me parece más dura por estos días que la de los comerciantes están alegres con sus negocios y es otra vez vamos a entrar a paro otra vez las marchas otra vez los negocios teniendo problemas que les da miedo claro que no es nuestra ciudad afortunadamente yo si quiero felicitar a los muchachos a los organizadores del paro en esta ciudad porque esta fue una de las ciudades más más cultas en la cuestión de las marchas era muchísima gente en esa marcha pero muy culta así que muchachos a la mañana se hacen lo mismo mañana es que salen de la universidad del valle así que por favor nuevamente no es que no necesitamos decírselos porque sabemos que esta es una ciudad demasiado oculta pero si nos da mucha tristeza en muchas capitales en muchas ciudades donde cogen unas marchas para hacer vandalismo que tristeza señores oiga me fui dejé telarañas pasó el 31 de octubre y las telarañas siguen por aquí por la carrera 13 entonces llega vamos a llegar a 31 de diciembre vamos a quemar los muñecos y quememos estas telarañas también porque que cantidad de telaraña si que está si que está pero bien bien desorganizada esta carrera 13 definitivamente muy mucha desorganización en la carrera 13 y por último una nota no pero es que esta de la salud si nos tiene a nosotros muy triste aquí entre nos nosotros con la salud estamos como decimos como dicen los muchachos en la olla resulta que Medimas tiene cuatro pacientes trasplantados tiene 20 pacientes con diálisis y señores como les parece esta perla a los pacientes de diálisis ya les dijeron que se les acabó el convenio y que van a mirar como hacen pero que los van a mandar para Cali a hacerle las diálisis y ahí viene la hora de las 12 de la noche a las 2 de la mañana oiga pacientes que vienen de Restrepo de Darien de Lloro bueno de varios municipios por favor como le van a hacer esto hagan algo que por Dios a quien llamamos para que esta gente que tiene tanta necesidad porque es que uno definitivamente después de que los riñones se le empiezan a dañar ay Dios dígame a mí que sí que lo sé o yo y los pacientes de trasplante que no les quieren entregar la droga que no entonces por favor son pacientes que son de alto riesgo hay que mirar a ver qué se puede hacer a quién acudir a ver si nuestra secretaria de salud si tenemos que ir a la del departamento o al secretario yo no sé a dónde pero por favor tenemos que colaborarle a esta gente que tanto tanto lo necesita y se me olvidaba pero tristemente ya empezamos a figurar como uno de los municipios donde hubo el primer quemado junto con Jumbo y creo que otro por favor hay que tener muchísima muchísima responsabilidad con la pólvora nosotros como adultos y sí que es cierto con los niños así que ojalá que esto no sea sino uno solo que digan Buga no tuvo sino un solo quemado que eso nos sentiríamos pues no satisfechos pero al menos nos daría un respirito señores yo me despido recordándoles el correo bugavision arroa gmail punto con escríbanos y aquí tendrá cabida chao chao creo que no tenía ¿qué? ¿qué? 10 2 2 2 2 3 3 1 1 2 6 5 7 9 ¡Gracias!